Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos visto ya cómo juega Burgos, es un partido de estos que todo el mundo quiere jugar y con los que están están bien, así que tenemos sin ninguna queja. ¿Estás preocupado por la baja de Maric y sobre todo en un partido dominante? Sí, bueno, da igual que estuviera Maric que no. Bueno, Burgos en sí mismo tiene un super equipo en todas las posiciones y lógicamente tiene un jugador dentro que es diferencial, que es Majal Basic, que además ya lo ha demostrado en esta categoría. Que es un jugador muy difícil de defender porque tiene mucho peligro cuando juega para él y tiene mucho peligro cuando juega para los compañeros. Entonces, bueno, pues la baja de Maric ahí es importante porque es un pivot más o menos de sus mismas condiciones. Pero bueno, nosotros tenemos dos jugadores muy buenos, también muy diferentes en esa posición porque, bueno, Nacho Llobet ahora va a tener que jugar más de cinco que de cuatro, que era la posición en la que nos habíamos enfocado esta temporada con él, pero bueno, él puede hacer esas dos posiciones y luego está Felipe, que es un jugador muy diferente. Entonces, bueno, pues tendremos que defender a Majal Basic lo mejor que podamos entre todos, sobre todo con estos dos jugadores, pero es una cuestión de que todos tienen que echar una mano, porque no es solo Majal Basic, además es cuando él recibe el balón, todo el mundo es peligroso, ¿no? Tiene muchos jugadores que cortan a canasta, jugadores con peligro fuera, él pasa muy bien a los tiradores, pasa muy bien a la gente que se mueve, pues todo el mundo tiene que estar con mucha atención cuando él recibe, pero bueno, yo te digo que Burgos es mucho más que Majal Basic, ¿no? Él puede tener un mal día o puede tener poco protagonismo y otros jugadores cobran protagonismo porque tiene jugadores con muchísimo peligro en todas las posiciones. Nacho, en este sentido, por el tema de la baja de Majal, que no hay que tener un poco de lo tomo, no sé si puede mantener un poco el problema que no nos acostumbrado y cuando no mirar tanto hacia adentro, o puede desmantener un poco la misma idea que tiene mucho más de los pasos. Sí, bueno, a nosotros nos sorprendió mucho el partido de Palencia porque, claro, tienes una lesión de un jugador en el primer cuarto y tú estás acostumbrado a jugar de una manera y en el partido tienes que cambiar esa forma de jugar, ¿no? Lógicamente cuando él está en pista jugamos de una manera y cuando él está fuera, pues jugamos de otra. Y ahora la ventaja, entre comillas, que tenemos es que ya sabemos que él no entra. Entonces, bueno, pues llevamos toda la semana preparando ese cambio, esa transición de Nacho Llobet de 4 al 5 y bueno, no vamos a cambiar nuestro estilo de juego, pero sí, lógicamente cuando hay unos jugadores de unas características o de otras, pues se juega de una manera o de otra. Bueno, yo creo que ya estamos preparados ahora mismo para jugar tanto a nivel mental, porque también fue un palo el perderle el otro día, ya te digo, en el primer cuarto, tanto a nivel mental como a nivel táctico para jugar sin él. Bueno, ya sabíamos antes del partido, antes del inicio de Liga, que había partidos que íbamos a perder y partidos más esperables y menos esperables. Cuando juegas en Palencia sabes que es un partido que las posibilidades de perder están ahí, igual que cuando viene Burgos, pues sabes que puedes ganar o puedes perder. Nosotros lo que queremos siempre es ganar y lo que vamos a pelear siempre es por ganar, pero sabemos que en todos los partidos hay posibilidades de ganar y de perder y que cuando eso ocurra teníamos que estar preparados. Y ya sabíamos que eso iba a pasar y teníamos que estar preparados. Yo creo que el equipo debe estar preparado. Las lesiones son otra cosa, porque eso sí que te deja un poco tocado. Llevamos, desde que empezamos en pretemporada, con muchísimas lesiones de jugadores en diferentes posiciones. Rafa ha estado lesionado, Nacho Llobet ha estado lesionado, Tobias Borja está lesionado, Juan Rubio está lesionado, ahora Maric, bueno, pues son muchas. Pero bueno, también forma parte del balcesto y nosotros tenemos afortunadamente una plantilla amplia y yo siempre les digo que es una oportunidad para el resto, para dar un paso adelante. Entonces, espero que lo veamos así, lógicamente cuando ves jugadores en la banda te fastidia, pero es lo que hay, entonces forma parte de esto. Las derrotas forman parte de esto, las lesiones forman parte de esto y nos tiene que servir para reivindicarnos a nosotros, para dar un paso adelante, para ser más fuertes a nivel mental, para poder crecer. Yo creo que es una oportunidad para eso y tenemos que aprovechar las oportunidades, entre comillas. Cuando las cosas vienen mal dadas, pues hay que intentar buscar un lado positivo donde sea. Y bueno, espero que no miremos a los que están lesionados, sino a los que juegan. Bueno, no sé si a los que pueden venir, no sé si el equipo está trabajando en la incorporación de Lourdes para sustituir a la salud mientras esté lesionado. El banco de maíz estará un mes, en teoría, pero la salud va a estar tres meses. Sí, bueno, yo creo que un equipo como nosotros siempre tiene que estar mirando al mercado y lo estamos, pero ahora mismo no nos planteamos traer a nadie, a día de hoy. ¿O sea que Luka Rubin no está en la agenda? Que yo sepa, no, yo no me dedico a esto, pero yo entiendo que tenemos todo el mercado controlado, pero no sé decirte Luka Rubin, desde luego no, a día de hoy no. Bueno, siempre miras todo lo que hacen los rivales cuando te toca jugar, ves todos los partidos posibles y ves lo que hacen los rivales contra ellos y demás y bueno, pues siempre te dan pistas de cosas que puedes hacer. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una forma definida de hacer las cosas y luego a partir de nuestros conceptos y de nuestros principios cambiamos cosas en función de los equipos y de los jugadores a los que nos enfrentamos. Pequeños cambios que puede haber, pues si normalmente hacemos una cosa pues contra este jugador vamos a hacer esta otra. Y yo creo que en todos los partidos siempre hacemos pequeñas variaciones y este partido pues también haremos. ¿Sí? Vale, gracias. 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 Gracias.